Compañá, huay caché, huay huay caché, hasta compañía huay caché, huay sumá huay caché huay sumá huay Hey, hey, hey Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, esta gente ha llegado a w Люб. ¿Cómo está la distanción en Roma? ¡Gracias por ver el video! ¡Siganme los buenos! ¡Gracias por ver el video! 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 hay una zona con la mamá Policaalme, ¿qué es el policaalme? en Brasil te llamo en torta la Wikipedia es el policaalme al Huarache, al Barbaro al Barbaro del Vahinga en este país ¿Quién es Eber Huanca? ¿Quién es? Mi primo. ¿Tu primo? ¿Tu primo? Este es el último palo de la frontera de Flamante. Vivimos a la batalla con la abuelita de ciencias. ¿Dónde está el problema? ...Una idea para pensar que tenemos el pavimento de los padres, un padre, un papa para comer... ¡Pavimento! Durante una torta a todos, muy chupones. No simplemente... ...que el restaurante va a necesitar plantas para su chuliño. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque la bendición también está cargando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, no. ¡Eso es! ¡Qué lindo! Un poquito más adelante ponemos. Otro lado, ¿qué es lo que se ve? ¿Más salta? ¿No se puede hablar? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Eso, eso está perfecto! ¡Ahora sí! Que está en China. Con mucho amor y cariño, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ¡Qué padre! No hay ni idea de hablar. 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 Pero no tengo familias. No hay ni idea de hablar. No hay ni idea de hablar. Tengo un sobrino. No hay ni idea. ¡Cómo? Ya está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Cuyakita. Gilata Grover. Grover Huanca. Como dice Cuyakita. Sonia. Guauna Campache. Tenemos que adivinar a la gente. Nosotros no has tocado. No hay ni idea de hablar. De la gente venga. Aquí está aquí. De parte de tu tío. Grover Huanca y Sonia Choque. Sí. Buena Campache. Quiero hablarte aquí. Ya está. Hoy hablamos con ella. Ya está. Ya está. Mi amigo. Aquí está. Elena Quinta. ¿Cómo también se hace el campo учебos? La información es de Elena. ¿Como llegamos a la tienda? Si no lo haces. ¿Como es el campo? También haces algo en la tienda. No, no haces nada. No, no hay nada. En las estudios están aquí. Mientras que la tienda la tienda. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Muchas gracias a Jurspagart. Gracias. Yo espero que me escuches en Brasil. Muchas gracias por estar aquí presente conmigo. También siento muy contento. Mi primo es igual. Muchas gracias por la música y por las manos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Porque viene a casa ¡Porque viene a casa! Está muy bien Está muy bien Gracias a mi colegio Gracias. 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 Aplausos. ¡Qué lindo! ¡Ahora sí! ¡Ay, a mí me dieron a mirar a mí! ¡Ey! 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 ¿Todo lo que te haces? ¿Todo lo que te haces? ¿O no te haces? ¿Qué te haces? ¿Alguno familiar? Tal vez un hermano mayor Tal vez debe haber algún ¿Qué te haces? Tal vez quédate mucho Y si no hay, normal también Si no, vende un abrazo de felicitación Si no, vende Entonces, Juan, oye Juan, te dice que está, ¿no? Sí, eso es todo ¿Verdad? No, vende queridos amigos y amigas ¿Verdad? ¿Cómo no? ¿Verdad? Claro, zapatos la ruña Mira, machac zapatos que huyamos Mira, acá con sargento Acá no hay hatapa, mira Subtín ¿Verdad? ¿Verdad? Como estabas? ¿Verdad? 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 El Club de Uruguay ¡Muchas gracias por la confianza! ¡Muchas gracias por la confianza! ¡Muchas gracias por la confianza! ¡Pónmelo, musiquita! ¡Ábranme el espacio por AXITO! ¡Vamos, nos bailando y bailando! ¡Todos, todos esta vez! ¡Todos! ¡Ábran espacio! ¡Tanía si es posible! ¡Ya, para ver si todos! ¡Listro Enrique! ¡Ya, la feliz! ¡In Add bye por AXITO! ¡Vamos! 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 Y que hay perfecta gente, es la historia de Agatha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprendí su amor, que te abasación en tu corazón! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!